Un joven fue acusado de haber intentado robar a una menor de 11 años en el interior de un local de cabinas de internet. Este incidente sucedió al promedio a las 7 y 30 de la noche entre los jirones Alfa e Hidra en la cooperativa Santa Isabel, donde en el interior de un local de internet, los agentes del serenazgo de Huancayo lograron intervenir a un joven quien se identificó como Brian, de 16 años de edad, quien al parecer habría amenazado con una navaja a una niña identificada como Britney, de 11 años, en el interior del local. En el interior de las cabinas de internet, los serenazgos hallaron una navaja con la que presuntamente el joven intervenido habría amedrentado a la niña con la intención de robarle, pero ella pidió auxilio. Ambos fueron trasladados a la comisaría de la familia.